Con sentimiento Y porque seguimos haciendo éxitos Los hermanos Romero El infamoso Ronda Toda la vida Sonido, leyenda, 5 de mayo Estaba yo, ella apareció Sus ojos que fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Porque solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe allá afuera Por esa mujer yo voy a hacer a la guerra Ay, señor 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 Para toda mi organización Sangre nueva El romerito El escato El textercito El graffiti Y para mi carnal El infamoso payaso La gente de las 5 de mayo La gente de las 5 de mayo Y para mi carnal Ella apareció Sus ojos que fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Porque solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe allá afuera Por esa mujer yo voy a hacer a la guerra Ay, señor 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 Ay, señor